Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo vídeo para la sección de original vs remake En este caso una nueva versión de la película de los cazafantasmas La película original y como digo esa nueva versión que se sacaron de la manga el año pasado Esta es una petición del baúl de los horrores Así que te mando un saludo y un abrazo y gracias por esta petición Ahora sin más, ¡comenzamos! En 1984 se estrenaban los cazafantasmas La primera película de un universo que a mí me gusta mucho y que de verdad soy bastante fan Tanto las series de televisión como los videojuegos y obviamente las películas me gustan mucho La película original es una película muy mítica Muchísima gente la tiene como una película de culto y como una de sus películas favoritas de toda la historia En mi caso me parece una muy buena película, me detiene muchísimo y vamos un poco a debatir sobre esta Y sobre su nueva versión que hicieron en 2016 donde les cambiaron el sexo a los protagonistas Los cuatro cazafantasmas ahora serían mujeres y la secretaria sería el secretario Sabo esos cambios, la esencia de la película original de los cazafantasmas continúa en esa nueva versión Pero vamos a ir un poquito por partes Lo original creo que tiene unos personajes que son mucho más carismáticos además de unos mejores actores A pesar de que el cuarteto de cazafantasmas que vimos en la película de 2016 no me desagradó Creo que es superior tanto en personajes como actores los que tenemos en la película original El tema de las posesiones que se trata en la primera película también se trata en esta nueva versión Y es que creo que la nueva versión es como una especie de copia con algunos cambios y con cosas actualizadas Y sobre todo por los términos digitales y visuales que actualizaron muchísimo ese tema para las escenas de acción Creo que la acción por ejemplo que tenemos en la película original está muy lograda, está muy bien conseguida para la época que era Además es una película muy divertida de principio a fin Destacar por ejemplo el personaje de Bill Murray que creo que es el que más sobresale El personaje de Sigourney Weaver es poseído, el personaje de Rick Moranis también es poseído Y en el remake tenemos una de las cazafantasmas es poseída, la jefa concretamente Y el secretario de estas nuevas cazafantasmas es también poseído hacia el final de la película En la original tenemos un villano muchísimo mejor que el que tenemos en la versión nueva La verdad es que ese villano es bastante flojo Pero yo no voy a hatear a la película del 2016 porque la vi en el cine, la disfruté mucho Y de hecho podéis verlo en la crítica que realicé hace ya un tiempo Creo que las protagonistas tenían un buen feeling entre ellas Se notaba que se llevaban bastante bien, destaco a Melissa McCarthy Y destaque también a Kate McKinnon que me pareció un personaje bastante interesante Pero como he dicho antes sigue un poco el modelo de la película original El fallo de esta nueva versión es que al principio abusa de los chistes de caca culo pedo peace Que son bastante absurdos y que están metidos o se nota que están metidos de forma forzada con calzador Pero luego conforme se va desarrollando la historia va mejorando Es una pena que los cameos de los actores de las películas originales sea de personajes distintos A mi me hubiese gustado una tercera entrega en la que los personajes que conocemos de las películas originales Hubiesen aparecido en esta como cazafantasmas que ya quieren retirarse y buscan sustitución De esta forma podrían haber incluido a estas nuevas cazafantasmas Viendo como las entrenan y las preparan para ello Y después ya hacer una saga con ellas solas si quieren o con ellos como mentores Creo que hubiese sido mejor y seguramente hubiese sido más aceptada por el resto de gente Es cierto que la versión nueva tuvo el problema de que fue masacrada solamente al anunciarse de que el elenco sería mujeres Cosa que creo que es un fallo porque eso no determina que una película sea buena o mala Y creo que hay mucha gente que la vio solamente para poder criticarla sin pensar en nada más Hay un dato que digo en la crítica y es que los niños que estaban en la sala ese día viendo la película de 2016 Disfrutaron tanto o más como los adultos que en su momento de pequeños disfrutaron con la primera de cazafantasmas Al final eso es lo que cuenta ¿no? Destacar la acción como he dicho antes de ambas películas está muy conseguida la original Pero hay ciertos detalles de la nueva versión que a mi me gustaron bastante Por ejemplo el hecho de las armas En esta nueva versión tenemos diferentes armas para los diferentes fantasmas a los que se van a enfrentar Lo que le da dinamismo en las escenas de acción y en las batallas con los fantasmas Además en la versión 2D del Blu-ray hay un efecto 3D y es que en las escenas de acción Cuando lanzan los rayos con las pistolas y demás Estos rayos salen de la pantalla en los bordes negros que tenemos alrededor Esto le da cierto toque 3D y la verdad es que aunque no valga para valorar la película en sí Pero es un detalle añadido que hace que su visionado pues mole bastante más En general la película original es mejor en todos los sentidos Tanto actores como personajes como la historia en sí, el villano Pero considero que la nueva versión de 2016 tiene cosas muy buenas como el humor No el humor kakakulopidopis que he dicho antes sino el humor Ya cuando la película es más avanzada También tenemos buenas estrellas de acción que me parecieron bastante buenas Sobre todo en el ámbito visual Visualmente es una película que es una pasada, eso no se puede negar Y también me gusta mucho el feeling que tienen las 4 actrices que se traslada a la pantalla Al fin y al cabo es una película que te entretiene y es bastante divertida Y eso es lo que se debería quedar y no crucificar una película Porque hayan cambiado el género de los personajes En fin, me quedo con la original pero creo que la versión de 2016 Si tienes la mente abierta es muy disfrutable Y hasta aquí llegamos hoy Esta es mi opinión sobre las películas de Cazafantasmas La original y esa nueva versión Como veis me quedo con la original Pero la verdad es que esa nueva versión con mujeres a mi me gustó bastante Y me entretuvo mucho Así que creo que no hay que masacrar esa película Porque la verdad es que he visto muchísimo peores que esta Como siempre recuerdo que esto es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete!